... Sé que simplemente no debería prestarle atención, pero en ocasiones no puede evitar preocuparme cuando veo a gente, ya sabéis, a víctimas de asesinatos. Hay un... entiendo la co-creación y entiendo que en ocasiones, cuando la gente hace algo, es porque están ascendiendo en las escalas emocionales allí donde estén y que pueden cometer actos violentos y que, de hecho, estos actos hagan que se sientan mejor que antes. Pero siempre me resulta complicado entender a la gente en el extremo receptor y... Jerry quería ponerlos a todos en islas. ¿Por qué no ponemos a los asesinos en una isla y a los violadores en otra para que puedan matarse y violarse mutuamente? Pensaba que era el sistema judicial perfecto. Y le dijimos, estas islas ya existen, son alineaciones vibratorias. Y el grupo no se contentó con nuestra explicación y dijeron, ¿por qué aquel que ha sido asesinado ha acabado en la misma isla que el asesino? Y respondimos, si le prestáis la atención suficiente a algo que no queréis, os convertís en la vibración, el equivalente vibratorio de eso. No podéis preocuparos por cosas sin convertiros en una armonía vibratoria de eso mismo. Queremos deciros dos cosas sobre este tema. Primero, hay muchas personas que están creando para sí mismas lo que vosotros llamaríais, lo que consideraríais una experiencia violenta, pero que ellos considerarían una experiencia aventurera hasta el punto de llegar a ser asesinadas. Y entonces decís, bueno, entonces al final acabó mal. Y nosotros decimos, bueno, entonces estáis diciendo que lo que está mal es la muerte. Ni siquiera podéis hacer eso. No podéis entender que haya personas que preferirían con diferencia vivir una vida aventurera que acaba con su muerte violenta, que una vida mucho más plácida que no acaba ni una muerte violenta, pero que no fue nada emocionante a medida que se iba desplegando. No podéis elegir por otra persona y, por supuesto, nos decís, sé que no es cosa mía y que no puedo elegir, pero no es fácil estar en este mundo y no tener una opinión sobre lo que hace el resto del mundo. Y queremos que hagáis eso mismo. Esa mezcla es parte de las experiencias de contraste que provocan que deis a luz a vuestras preferencias. Pero cuando habéis visto aquello a lo que llamáis asesinato violento y de ello nace vuestro deseo de que suceda algo diferente para vosotros y para vuestros seres amados, debéis dirigir vuestra atención hacia vuestra nueva visión, no hacia la violencia contra la que estáis empujando. Sí. Hay muchas personas que en nombre de la religión, el bien, la paz o lo que sea, son promotores de aquello completamente contrario a lo que parecen estar defendiendo, porque están empujando con tanta fuerza contra su contrario que se convierten en grandes promotores de ellos. En ninguna realidad espacio-temporal ha habido una prueba más evidente que lo que estáis viendo en la actualidad por todo el mundo. Sí. Relajaos y vivid vuestra propia vida, vuestro propio mundo y sintonizaos, dejaos tocar y activar y dejad que el resto viva su mundo como elijan vivirlo y entended que vuestro trabajo no es arreglar este mundo roto y que este mundo para empezar no está roto. Bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.